Hola, soy Julio Zelaya de The Learning Group y este es otro capítulo más de inspiración para emprendedores. Hoy te quiero hablar de dos principios simples, pero muy poderosos. Lo que debo hacer y lo que puedo hacer. Y esto es el impacto y la viabilidad. Empecemos por la viabilidad. Esto es aquello que puedo hacer. ¿Qué me dan mis capacidades para hacer en el negocio en ese momento? Pero a la vez, ¿qué debo hacer? ¿Qué tendrá más impacto en este momento para darle fuerza a mi emprendimiento? Así que hoy te invito a que tú hagas lo que debes hacer, pero también lo que puedes hacer para que tú y tu emprendimiento sean la mejor versión de sí mismos. ¡Gracias!